Hoy te pararé de ti, y hoy no puedo, te pararé de ti La muerte ya de tu alma, yo no puedo, te pararé de ti Quiero que yo te muera, que yo te muera de ti, y hoy no puedo, te pararé de ti La muerte ya de tu alma, yo no puedo, te pararé de ti La muerte ya de tu alma, yo no puedo, te pararé de ti, y hoy no puedo, te pararé de ti La muerte ya de tu alma, yo no puedo, te pararé de ti La muerte ya de tu alma, yo no puedo, te pararé de ti Llora por ti, háblame aquí, no lo llames a él Quiero que yo te pararé de ti, llora por ti, háblame aquí, no lo llames a él A él, voy a hablar por él La muerte ya de tu alma, yo no puedo, te pararé de ti Vamos a ser feliz, vamos a tomar el primer avión, porque la felicidad, la felicidad La felicidad, la vida ya de tu alma, yo no puedo, te pararé de ti, llora por ti, háblame aquí, no lo llames a él ¡Ae! ¡Oye, oye, oye! ¡Ae! ¡Oye, oye!